¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso para otra video reacción más a Dimash Kudaibergen. Vamos a reaccionar por fin a un enlace que varios, varios de ustedes me dejaron el enlace en los comentarios, en los videos pasados. Sobre todo en el video que sacamos del Exit Festival donde está Dimash con Burak Yeter y Kandala de When I Got You. Me dijeron, ¿sabes qué, Atiko? En el ensayo de esta presentación, de esta canción precisamente, la de When I Got You, Dimash lo hizo de una manera sublime, le hizo unos pequeños arreglos ahí a la voz cuando estaban ensayando. Y pues bueno, quiero descubrir junto con todos ustedes de qué se trata. Va a ser muy especial porque es una gran canción, ya como les había dicho es una de mis favoritas. Y pues bueno, vamos a correr el video, pero antes de eso, ¡corre el intro! Bueno, después del intro, ahora sí, vámonos con este ensayo. Vemos ahí atrás a Burak Yeter y a Dimash que están haciendo todos los preparativos, están practicando la canción para que no les falle nada a la hora de la presentación. Que de todas maneras, Dimash, ya lo sabemos, que cuando ensaya lo hace como si estuviera ya presentándose, porque siempre le mete mucho profesionalismo. Y pues bueno, vamos a ver de qué se trata. Señor Dimash, por favor, haga lo suyo. No, 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 no. No, 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 no. Wow, la verdad sí, mucho profesionalismo. se está es que me parece que le estuviera ensayando parece que ya estuviera presentándose como tal porque tiene mucha energía tiene muy buen control muchas veces me ha tocado ver sobre todo los cantantes cuando están ensayando algo que no es la presentación oficial muchas veces no llegan al tono y todo eso porque no se quieren esforzar tanto no quieren cansar tanto su voz o sus cuerdas vocales como le quieran decir para la presentación no quieren llegar totalmente frescos y dimash no dimash le está metiendo toda la carne al asador su expresión corporal su entrega su energía la manera de transmitir es como si fuera ya el concierto es como si estuviera ya todo lleno de gente y las luces encima y los reflectores y todo y dimash lo está sacando todo por lo que podemos ver que es un ensayo es por su ropa que está muy casual ya vimos que en la presentación salió con un traje todo negro muy muy vistoso la verdad muy elegante me gusta mucho cómo está vestido de imagen está muy casual trae un pantalón de mezclilla algo deslavado su camisa blanca me gusta mucho los las cadenas que trae los collares que trae están muy juveniles muy ad hoc a su a su estilo esta está todo hecho muy 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 bien aunque parezca que no pero está todo muy bien pensado desde el ensayo está todo muy 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 bien pensado como me encanta esa parte donde sube guau ahorita lo estoy notando claramente bueno ya me había dado cuenta pero ahorita se escucha más notorio no sé por qué será pero cuando está entrando a esa parte de la de funding my place este in a man in a man's world se escucha una voz de fondo que le está que está armonizando con él pero no distingo bien si la voz sea de razzul o sea el mismo dimash cantando más abajo porque se escucha una voz muchísimo muy grave atrás de la voz de dimash escuchen muy bien y a ver si ustedes pueden deducir si es la voz de dimash o es razzul o es cualquier otra persona pero está cantando mucho más abajo es podría decir que es como una octava más abajo escuchen con atención lo de fan find in my place puede que sea la voz de dimash con algún efecto porque se escucha común a en el transcurso que está este escuchándose la voz de apoyo la voz de apoyo la voz de soporte se escucha como si fuera una voz normal pero con un efecto echándola hacia allá abajo no sé si sea la voz de dimash por el mismo efecto no me deja distinguir el color de voz no sé les hay ¡Suscríbete! 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 Yo no sé, ahorita me salta la idea de que a lo mejor Dimash tenía pensado hacer un adorno así en la grabación original para acompañar la guitarra, no sé, puede ser, puede ser porque se oye muy natural pero también se oye que a lo mejor está un poco estudiado o simplemente el de nación del momento, no sé, se oye bien, no hubiera quedado mal en la grabación original. Este acompañamiento, pero a lo mejor le quiso dar más lucimiento al instrumento como tal, a la guitarra, al solo, no sé, es un buen detalle que haya hecho esto. ¡Suscríbete! Me encantan los melismas que va haciendo durante toda la canción. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver más 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 Y lo tengo que subir a Patreon Para que vayan a Patreon y lo vean Aprovecho para decirles que se unan a la comunidad del Ático en Patreon Es totalmente gratis No tienen que pagar nada para poder ver los videos que están subidos allá Ya de manera opcional Y si ustedes quieren apoyar al canal Pues se suscriben allá en Patreon por 5 dólares al mes Pero les digo, esto es opcional No necesitan pagar nada para poder ver los videos Los videos están gratuitos Y pues bueno, ahora sí que No me queda nada más que decirles que Yo soy Ático Los quiero mucho Los veo más al rato En el ciberespacio Bye